Ucrania dice que trabaja con el gobierno de Estados Unidos para asegurar asistencia crucial para la guerra con Rusia luego de que el Congreso rechazó incluir fondos de ayuda a Kiev en la Ley de Financiación Provisional aprobada el sábado. Mientras tanto, la Unión Europea intenta mostrar su apoyo irrestricto a Ucrania con una reunión en la capital ucraniana a la que asisten varios ministros exteriores. Hacemos contacto con nuestro corresponsal internacional José Levi para que nos comente sobre el encuentro y el estado del apoyo de Occidente a Ucrania. José, cuéntanos, buenos días para ti. Buenas tardes. Hola Alejandra, muy buenos días. Se trata de una reunión totalmente inusual. La primera vez que los ministros exteriores de la Unión Europea se reúnen fuera del territorio de esta unión. Han asistido, asisten 23 de los 27 cancilleres de esta unión y el tema es intentar mostrar el apoyo de estos países a Ucrania hasta la victoria, como dijo el canciller de Lituania. Demos que también la canciller de Francia aseguró que no hay que pensar que vaya a haber cansancio en los países de esta unión en ese apoyo. Inclusive Josep Burrell, el jefe de la política exterior de toda la unión, él aseguró que Ucrania va a ser en el futuro un miembro que va a integrar esta unión europea. Entonces vemos que esa es la intención. Junto a esto, Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, lo que asegura de su parte es que ellos efectivamente creen que a largo plazo va a haber cansancio entre los países que hoy en día apoyan a Ucrania va a haber divisiones internas. Otro tema que también es tratado en este encuentro es lo que decías, la decisión del Congreso en Washington de aprobar un presupuesto de emergencia, pero en el cual no está incluida la ayuda económica adicional a Ucrania. Entonces lo que ha dicho hoy Dmitry Koleva, el canciller de Ucrania, es que lo que tienen que entender en Estados Unidos es que no es solamente el futuro de Ucrania el que está en juego, sino el futuro de la estabilidad global. Y este es un aspecto fundamental que hay que tener ahora en cuenta. Él se muestra totalmente convencido de que al final esta ayuda será reanudada y de hecho podrá continuar este apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Alejandra. José, ¿qué podría significar para Ucrania que el ganador de las elecciones parlamentarias en Eslovaquia tiene una postura cercana a Rusia? Sí, bueno, se trata de Robert Pisto, alguien que en el pasado fue 10 años ya primer ministro, en total por dos cadencias, pero ahora él vuelve a tomar el poder cuando él es claramente pro-Kremlin, pro-Rusia, culpa a Ucrania de haber provocado esta guerra, o sea, adopta totalmente la narrativa de Moscú. Entonces, él asegura, por un lado, que va a impedir la entrada de Ucrania a la OTAN, a la Alianza Atlántica, donde cada uno de sus 31 miembros tiene el derecho de veto, y por otro lado también que va a impedir el envío de armas de Eslovaquia a Ucrania. Junto a esto, eso sí, se trata de una victoria electoral, pero que dista mucho de permitirle a Pisto formar una coalición, y está por ver todavía si se va a convertir o no en el próximo primer ministro de Eslovaquia. Hola, Rey. En Ucrania, en Estados Unidos, en muchos de sus aliados, existe una verdadera alarma por lo que se ven como unas primeras fisuras importantes en el bloque cohesionado que existía ahora, especialmente en la Alianza Atlántica de la OTAN contra Rusia. Vemos, por ejemplo, lo ocurrido ahora en Eslovaquia, un país miembro de la OTAN, donde en el pasado se llamó a sanciones especialmente drásticas contra Rusia, donde se enviaron también un gran número de armas, de munición para ayudar a Ucrania. Resulta que este fin de semana, Robert Ficcio, un líder ex primer ministro realmente pro-Kremlin, pro-Vladimir Putin, ha sido aparentemente la persona que, según los resultados, va a poder formar el próximo gobierno en Eslovaquia. Entonces, ¿qué es lo que dice Ficcio? Que él va a reanudar cuanto antes las negociaciones de paz, va a hacer todo para que puedan negociar Ucrania y Rusia. Pero él, ¿qué es lo que dice? Que Eslovaquia, porque al fin y al cabo todos los 31 países de la OTAN tienen el derecho de veto, va a ejercer su derecho de impedir que Ucrania pueda integrar esta Alianza Atlántica. También asegura Ficcio que van a parar con todos los envíos de armas a Ucrania. Todo esto cuando él en la campaña electoral inclusive culpó a los, afirmó él, nazis y fascistas ucranianos de ser los que provocaron a Vladimir Putin. O sea, él adopta la narrativa de Rusia que es realmente sorprendente, problemática. Pero todo esto hace temer en la Alianza Atlántica donde por un lado se asegura que Ucrania sigue con los avances en el campo de batalla, pero por otro de manera oficiosa se asegura que los resultados sobre el terreno no son todo lo positivos que se esperaba. También existe ahora un problema con Polonia, con Hungría debido a la exportación de grano de Ucrania. Esto llevó a que en Polonia inclusive, aunque luego se negara, se llegara a amenazar con interrumpir los envíos de armas a Ucrania. Y tenemos también lo ocurrido en Estados Unidos, donde este fin de semana también al final se aprobó la propuesta de ley para el añadir al presupuesto de Estados Unidos algo que impida el cierre del gobierno. Y eso sí, no se incluyó en ese paquete de ayuda la cantidad de 24 mil millones de dólares que pedía Joe Biden para precisamente ayudar a Ucrania. Entonces vemos que esto fue consecuencia directa de que en el partido republicano, muy especialmente el expresidente Donald Trump, actúan para intentar el recortar, el interrumpir incluso esa ayuda a Ucrania. Y esto es algo que de alguna forma preocupa enormemente en Kiev, en Ucrania, donde se teme qué es lo que puede ocurrir en el futuro, con el apoyo hasta ahora claro de Estados Unidos. José Levy, CNN, en Jerusalén. Well, Ukrainian officials say they're confident that overall U.S. support for their country is still strong. But they're carefully watching what happens in Washington and how it could affect future aid from other countries. CNN's Fred Pleiken reports. Well, the Ukrainians certainly are concerned about some of the things that have been going on in the U.S., especially in Congress there. And certainly they do rely very heavily on U.S. security assistance. And we've seen it on the battlefield here in the east of the country and in the south as well, pretty much in all facets. It starts with rifles. It starts with bullets. But then you also have larger cannons, ammunition, and all the way to surface-to-air missile systems. So the U.S. is by far the largest provider of arms to the Ukrainians that they then use on the battlefield. So that's very important to them. But there's a second facet to this as well. And that is the possible chilling effect that any sort of cut in U.S. security assistance could have on the U.S.'s partners, who are also giving weapons to Ukraine. There's two big examples. For instance, the Germans gave multiple rocket launching systems to the Ukrainians, but only did so after the U.S. also gave MLRS to the Ukrainians. And also main battle tanks, the Germans allowing other countries to give Leopard 2 main battle tanks to Ukraine, doing the same as well. But again, only after a deal was reached with the Biden administration, for the Biden administration, to provide Abrams' main battle tanks to the Ukrainians. So certainly it could be a huge deal if the U.S. decides to curtail their security assistance for Ukraine or stop it altogether. Again, the Ukrainians very much aware of that. It was quite interesting because a spokesman for Ukraine's foreign ministry came out today trying to put a good face on things, saying that, look, in the end, he hopes that they will be able to work with the Biden administration to make sure that any future budget will be beneficial for Ukraine. Fred Pleitgen, CNN in eastern Ukraine.